Aunque no atraviesa por buen momento en el West Ham, Javier Chicharito Hernández cuenta con simpatizantes en España por sus cualidades como futbolista y como ser humano. Si no que lo desmientan los comentaristas de El Chingirito TV, quienes en su programa se refirieron al delantero mexicano como una buena opción para reforzar otra vez al Real Madrid. Si fuera el Madrid, ficharía arroba che catorce guión bajo de nuevo. Aportaba trabajo y alegría en el vestuario, señaló Josep Pedrerol, reconocido analista de fútbol en la madre patria. Durante su estancia en el conjunto merengue, Chicharito destacó por hacer goles importantes, así como su buen trato y buen humor no solo con sus compañeros, sino con los aficionados. En 2014, el nativo de Guadalajara, Jalisco, fue contratado de último momento por el Madrid, cuando faltaba un día para que se cerrara el mercado de fichajes en España. El mexicano llegó al fútbol ibérico firmado por una temporada y aunque no se hizo efectiva la compra de su carta, emigró con el deber cumplido. El aporte del jugador fue más que bueno, tomando en cuenta que no fue titular. El dos veces mundialista con México jugó 33 partidos entre liga, torneos regionales e internacionales y marcó nueve goles y dio nueve asistencias. A nivel conjunto fue parte de la obtención del título del Mundial de Clubes en Marruecos, que fue su primer trofeo con el club español. Actualmente, Hernández atraviesa por una crisis a la par del West Ham. El equipo ocupa los últimos lugares en la Liga Premier y el mexicano solo ha metido tres goles en 18 partidos que ha disputado su equipo.